hola si queréis saber cómo hago esta rica guarnición de patatas al microondas en poco más de 10 minutos quedaros a ver el vídeo los ingredientes que voy a utilizar son tres patatas aceite de oliva sal una pastilla de caldo y tomillo estos son los ingredientes que voy a utilizar bueno lo primero que vamos a hacer es cortar las patatas vamos a cortar a cuadraditos son tres patatas estas son tres patatas pequeñas medianitas es una guarnición entonces nos vamos a cortar veis cuadradito la podéis hacer también a rodajas pero vamos a mí me gusta más así este tipo de cómo lo hacemos nosotros así cuadradito que no sean demasiado grandes y esto es una guarnición la verdad que aunque está muy rica y que súper rápida de hacer cuando veáis que no sepáis que tenéis algo unos filetillos o tenéis algo y no sepáis con qué acompañarlo esto es súper ligero la patata le vamos a echar la sal la sal no mucho eso me queda salada de la pastilla de caldo yo no voy a coger ni la mitad porque como es poca cantidad voy a coger una pizquita mirad un poquito un cuarto de la pastilla es lo que voy a coger porque le da un toquecito de sabor muy rico vale tenemos eso y tenemos el tomillo yo hay veces que le he hecho tomillo y otras veces que le he hecho orégano según los dos le dan muy buen sabor me gusta más el tomillo que el orégano para estas patatas pero vamos que lo podéis hacer con los tenemos el tomillo y le echamos bastante aceite de oliva que no se nos queden secas vale ahora con una cucharita lo removemos que coja por todos lados la sal y el ave creen así y esto así lo vamos a meter en el microondas 10 minutos una vez que pasen los 10 minutos vemos si están en su punto o si están tiernas que no pues lo ponemos un poquito más de principio 10 minutos 10 minutos en este caso yo mi microondas tiene 700 el máximo pues ahí lo pongo vale ya según vuestro microondas como sea el mío lo máximo que tiene es 700 bueno pues mirad ya han pasado 10 minutos mirad que pinta tiene ya están echamos con el tenedor y están perfectas intentar que sean todas más o menos del mismo tamaño para que sean todas a la vez vale nos queden unas más duras otras más tiernas pues tenemos listo la guanición tenemos lista la guanición mirad que cosa más rápida y ya os digo cuando la probéis os va a gustar porque están riquísimas vamos a acompañarla ahora de unas chuletitas de pavo que estoy haciendo y veréis que plato más más bueno para cenar mirad aquí os lo he puesto para que lo veáis la guanición con dos chuletitas de pavo mirad que rica cena en un momento se ha convertido en un platito bastante completo ¿no os parece? sin ningún tipo de de dificultad en su elaboración y súper rápido se soluciona una cena en un momento así que nada aquí os dejo esta idea espero que os guste y que me contéis qué os parece venga nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!